Todas las semanas con alguna promoción o alguna novedad. Las expertas en belleza de Peatonal Junín. Hola, ¿qué tal Roxana? Este fin de semana te quiero contar que tenemos una fragancia nueva para hombre. Que se llama... Balmain Home. Hablemos un poco de las características que tiene la misma. Bueno, es una fragancia que comienza con notas cítricas, frescas, en rodajas, por el resplendor de la especie. Sus notas de corazón son hoja de violeta, cuero y manzana. Sus notas más profundas, bergamota, azafrán y nuez de emboscada. Además, tiene un fondo sensual y vibrante, como musgo, madera de cuero. Si tenemos que resumir esta fragancia, ¿qué diríamos? Que esta fragancia es amaderada oriental y representa un hombre libre, audaz, instintivo, glamuroso y atractivo. ¿Y estás vos para asesorar? Por supuesto, y vienen sus dos presentaciones de 100 mililitros y 60. Gracias y hasta la semana que viene. Bueno, hasta luego. Le esperamos en Farmacia Peatonal Junín, esquina Mendoza. No, hasta luego. No, hasta luego. No, hasta luego. Gracias por ver el video.